5 Errores que un hipotiroideo no puede cometer. 7 hábitos para controlarlo. Cerca de 750 millones de personas en el mundo viven con una patología tiroidea, el equivalente al 10% de la población mundial. De este porcentaje, el 4 y el 10% se corresponde con hipotiroidismo subclínico, mientras que el 0.5% corresponde al hipotiroidismo. El hipotiroidismo, entonces, es uno de los trastornos más comunes asociados a la tiroides e implica una baja producción de hormonas tiroideas, lo que incide de forma negativa en el proceso metabólico, el equilibrio hormonal, las emociones y qué puede conducir a otras afecciones médicas cuando no se recibe el control adecuado. Pero tratar el hipotiroidismo no es tan sencillo como parece, ya que no basta solo con tomar hormonas sintéticas. Entonces, ¿cuáles errores cometemos que afectan el funcionamiento de los fármacos para la tiroides? ¿Cómo debe ser la alimentación de una persona con hipotiroidismo? ¿Y cómo lograr un control efectivo de la afección? Quédate hasta el final y conoce cómo tratar tu hipotiroidismo de la forma correcta. 7 cosas que te pasan si no tratas tu hipotiroidismo Número 1. Bocio Dejar de tomar el tratamiento para tiroides o no hacerlo de la forma correcta puede causar bocio, que consiste en el agrandamiento de la glándula tiroides debido al sobreesfuerzo que realiza para producir más hormonas tiroideas. El trabajo de la tiroides está regulado por la glándula pituitaria. Cuando tienes un bajo nivel de producción de hormonas tiroideas, la pituitaria aumenta la producción de la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, como una forma de obligar a la tiroides a trabajar más y producir más hormonas. El problema es que si tu tiroides ya está fallando y no puede producir la cantidad de hormonas necesarias, la sobrecarga de TSH hará que la tiroides crezca cada vez más en un intento por producir más hormonas. El bocio se aprecia fácilmente con una hinchazón o agrandamiento en la base del cuello. Es una condición casi común e inodora, pero puede interferir con la deglución y la respiración. Es una condición tratable, una vez se retoma el tratamiento y se controla la acción de la TSH. Número 2. Enfermedad cardíaca. El hipotiroidismo puede afectar la salud cardíaca de tres formas, cuando no se controla de manera adecuada. Debido a que aumenta la retención de líquidos, el hipotiroidismo puede causar presión arterial elevada e insuficiencia cardíaca congestiva. En ambos casos, el corazón no puede trabajar de forma correcta. Igualmente, el hipotiroidismo puede elevar el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre. Esto puede causar aterosclerosis y la consecuente elevación de la presión arterial. Otra forma en que el hipotiroidismo maltratado puede dañar tu corazón es causando enfermedad de las arterias coronarias, una condición en la cual la aterosclerosis afecta específicamente las arterias que van al corazón. Número 3. Enfermedad renal. El hipotiroidismo también puede afectar la función renal debido a la retención de líquidos y la alteración hormonal, causando un aumento de la filtración glomerular y de proteinuria. Investigadores de la Universidad Nacional de Taiwán encontraron que el hipotiroidismo subclínico aumenta el riesgo de enfermedad renal en un 2.04%, mientras que el hipotiroidismo manifiesto eleva el riesgo de un 7.61%. Número 4. Neuropatía periférica. Si bien el riesgo de neuropatía periférica es mayor en personas con diabetes y prediabetes, también puede presentarse en personas con hipotiroidismo que no reciben el tratamiento adecuado. Dado que el hipotiroidismo aumenta la retención de líquidos, esta presión continúa sobre las terminaciones nerviosas, deteriora el tejido, causando fallas en los nervios periféricos que se encargan de la transmisión de información nerviosa desde el cerebro y la médula espinal al resto del cuerpo. Los síntomas de neuropatía periférica pueden incluir dolor, hormigueo y entumecimiento de las extremidades, pulsadas repentinas, debilidad muscular y reducción del control muscular. Número 5. Problemas cognitivos. El hipotiroidismo afecta la función cognitiva y las emociones, manifestándose generalmente por problemas de concentración, cambios de humor y depresión. En este sentido, los pacientes suelen describir la sensación como una dificultad grande para concentrarse, como si estuvieran en la nube. Estos cambios en la cognición y las emociones suelen conducir al diagnóstico de hipotiroidismo. Sin embargo, en la mayoría de los casos las personas no notan sus síntomas, sino que notan la mejoría al recibir el tratamiento. Si tienes hipotiroidismo pero no estás tomando tus medicinas como debes o no está controlado de la forma adecuada, presta atención a tus problemas de concentración, cognitivos y a los cambios emocionales. Número 6. Problemas de fertilidad. Los problemas de fertilidad son frecuentes en el hipotiroidismo, y más cuando no se trata adecuadamente. Esto se debe a que la tiroides no puede producir la cantidad de hormonas necesarias, lo que afecta a la producción de hormonas femeninas, alterando la menstruación y con ello el ciclo ovulatorio. De esta forma, el hipotiroidismo reduce las probabilidades de lograr y culminar con éxito un embarazo. Número 7. Mixedema. El mixedema o coma es una complicación poco frecuente del hipotiroidismo, pero posible. En esta complicación las personas presentan fatiga extrema, deterioro cognitivo y pérdida del conocimiento. También puede causar la muerte. El mixedema es una complicación potencialmente mortal que puede presentarse a raíz de otras complicaciones previas que generan estrés sobre el cuerpo y fatiga como un infarto, neumonía, infecciones o la ingesta de sedantes. Las personas con mayor riesgo de muerte son las personas mayores y quienes viven solas. El tratamiento es hospitalario e implica la administración de la hormona tiroidea de forma intravenosa. Para evitar esta complicación, es necesario tener un buen control de hipotiroidismo. 8 Errores al tomar la medicina de la tiroides Error 1. Tomar los medicamentos para la tiroides con comidas y meriendas. Los fármacos para el tratamiento de la tiroides son hormonas sintéticas que requieren que el estómago esté vacío para su absorción. Por ello, es importante tomarlas entre 45 a 60 minutos antes de las comidas y no con estas. Pero un error habitual es tomar la hormona tiroidea en las mañanas y luego tomar café, lo que también incide en su absorción, o en la noche antes de la cena. Si tomas tus hormonas con algún tipo de alimento o bebida, la absorción no será la misma y los niveles hormonales se alterarán. Para evitarlo, lo ideal es tomar las hormonas en la mañana a primera hora en ayuno total. Si las tomas en la noche, debes hacerlo 4 horas antes de cenar. Error 2. Tomar hormona tiroidea con otros fármacos. La hormona tiroidea debe tomarse sola, sin combinar con otros fármacos. De lo contrario, su absorción no será igual y puede causar interferencia. Entre los fármacos que más debes evitar al momento de tomar tu tratamiento para el hipotiroidismo, se encuentran los antiácidos, el calcio, fármacos para reducir el colesterol, hierro, suplementos multivitamínicos y las vitaminas prenatales. Lo ideal es tomar tu tratamiento hormonal en ayunas y 45 minutos después de tomar el resto de tus medicinas. Error 3. Iniciar o suspender otros tratamientos sin consultar al médico. Un error frecuente cuando se sigue un tratamiento para el hipotiroidismo es suspender o iniciar otros tratamientos para otras condiciones, sin consultar con el médico tratante. Existen fármacos que interactúan con las hormonas tiroideas sintéticas, por lo que su función o la función de los demás fármacos puede alterarse. Los fármacos que más interacción causan son otras hormonas como las píldoras anticonceptivas, el estrógeno y la testosterona, pero también los medicamentos anticonvulsivos y antidepresivos. Para evitarlo, es esencial consultar siempre con el médico tratante sobre los efectos de estos fármacos en tu tratamiento actual de hipotiroidismo y cómo tomarlos. Y si tienes un nuevo diagnóstico de otra condición, debes aclarar al médico que ya tienes hipotiroidismo y que recibes tratamiento, para que pueda recetar otros fármacos, prestando atención a tu condición subyacente. Igualmente, si debes dejar de tomar otros fármacos, tienes que conversar con tu médico tratante. Es posible que se necesiten ajustes en las dosis hormonales, cada vez que inicies o culmines con otros tratamientos. Error 4. Cambiar de marca de medicamentos. Cada fármaco de cada laboratorio tiene compuestos excipientes diferentes que pueden afectar la absorción y el efecto del fármaco principal. Por ello, es importante no asumir que cualquier marca o versión genérica del medicamento recetado está bien para ti. Un error frecuente que la mayoría comete a menudo, por el costo de los medicamentos o por la falta de disponibilidad al momento de adquirirlos. Si al momento de obtener tu tratamiento, tu farmacia o proveedor no cuenta con el fármaco recetado, no aceptes otra marca. Mejor cambia de farmacia o exige a tu proveedor tu marca recetada. Error 5. Excederse de la ingesta de hormona tiroidea. Tomar una dosis extra por olvido puede que no tenga riesgos para tu salud si es algo ocasional, pero tomar hormonas tiroideas, ya sea T4 o una combinación de T4 y T3 de forma arbitraria, sin respetar la dosis o los horarios indicados, y asumir que son inofensivas, es un error que afectará con rapidez tu salud. Consumir dosis más altas a las indicadas hará que tengas una sobrecarga hormonal que afectará el funcionamiento orgánico, lo que puede experimentarse como fatiga, pulso acelerado, ansiedad, trastornos del sueño, problemas cardíacos y óseos. Si en algún momento tomas una dosis mayor a la indicada o sospechas que tu familiar lo hizo, comunícate con el médico tratante de inmediato. Error 6. Seguir el tratamiento de forma irregular. Si tomas dosis extras es un error, tomarlas de forma irregular también lo es. El tratamiento hormonal debe ser constante para que se mantenga el equilibrio hormonal en todo el cuerpo. De lo contrario, los síntomas no tardan en aparecer. Errores frecuentes como tomar los fármacos en horarios diferentes, con las comidas o habiendo comido recientemente, tomarlo un día en la noche y otro en la mañana o tener olvidos frecuentes que hacen que no lo tomes, puede causar un desajuste serio en el equilibrio hormonal. Para evitarlo, usa recursos que te ayuden como programar alarmas, usar un pastillero, llevar un registro, entre otros. Error 7. Consumir ciertos alimentos en exceso. Aunque esperar 45 minutos luego de tomar el medicamento para comer, es una estrategia segura para garantizar la buena absorción del fármaco. Es muy probable que si consumes en exceso algunos alimentos, estos 45 minutos no sirvan de mucho. Alimentos ricos en calcio como la leche, el queso, el yogur, las espinacas y el cali pueden afectar la absorción de la hormona tiroidea si los consumes en exceso, aun cuando hayas dejado un tiempo prudencial para su ingesta. También es importante tener precaución con el consumo de soja y alimentos derivados, ya que pueden afectar la acción de la hormona tiroidea. Si eres consumidor habitual de soja, comunícalo a tu médico para ajustar tu dosis de la hormona tiroidea. Error 8. Tomar suplementos sin consultar al médico. Algunos suplementos pueden afectar la forma como la hormona tiroidea actúa en tu organismo. Por ello, es un error tomar suplementos sin consultarlo con tu médico tratante. Más aún, si se trata de yodo o suplementos que lo contengan. Comunica a tu médico tu intención de tomar suplementos, el tipo, dosis y marca, si estás siguiendo un tratamiento hormonal. Si ya tomas suplementos antes del diagnóstico de hipotiroidismo, también debes comunicarlo. 5 Errores que un hipotiroideo no puede cometer. Error 1. Descuidar la alimentación. Seguir una dieta saludable y equilibrada es clave para preservar la salud y la función de la tiroides, ya que esta glándula regula el metabolismo, el equilibrio hormonal y el manejo de la energía. Es importante que tu dieta se base en alimentos saludables y que consumas porciones moderadas, ya que el exceso de algunos alimentos puede afectar la absorción del tratamiento. Por ejemplo, los alimentos ricos en yodo y selenio son un buen agregado a tu dieta, pero deben consumirse de forma moderada. También deben reducirse los alimentos ricos en calcio. Entre los alimentos que deberías consumir de forma moderada destacan las verduras crucíferas, alimentos con gluten, algas, cafeína y alcohol. También es importante que suprimas o reduzcas la ingesta de alimentos procesados, ricos en azúcares y grasas. Error 2. Ignorar las indicaciones de tu médico. Si te asignan un tratamiento para la tiroides, debes seguirlo tal cual fue indicado. De lo contrario, te arriesgas a un desequilibrio hormonal, peor, que exacerbará los síntomas y te hará sentir muy mal, e incluso puede causar complicaciones. También es importante que tengas controles frecuentes con tu médico tratante, a fin de evaluar la evolución y el efecto del tratamiento. Error 3. No ejercitarse. No seguir una rutina de entrenamiento puede hacerte más dependiente a la hormona tiroidea sintética y hacer que necesites cada vez mayores dosis. El ejercicio físico es benéfico en casos de hipotiroidismo, pues ayuda a mejorar la producción natural de la hormona tiroidea, a la vez que hace más sensibles los tejidos a su efecto. Esto ayuda a reducir las dosis del tratamiento y proporciona una mejor estabilidad hormonal y metabólica. Igualmente, el ejercicio físico ayuda a regular el estado de ánimo y disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca. Las actividades deportivas más recomendadas en caso de hipotiroidismo son los ejercicios cardiovasculares de bajo impacto, como caminar, nadar y practicar yoga. Error 4. Mantener estrés crónico. No prestar atención al nivel de estrés también afecta la función de la tiroides. El estrés crónico hace que la hormona cortisol permanezca elevada por mucho tiempo en el organismo. Esto a su vez causa el desequilibrio en la producción de otras hormonas, en especial las tiroideas. Si vives bajo estrés crónico y tienes problemas de tiroides, es posible que tu afección empeore o que las medicinas que tomas no sean suficientes en cuanto a dosis, causando un agravamiento de la condición y empeorando los síntomas. Además, el estrés también se asocia con la tiroiditis de Hashimoto, una afección autoinmune que ataca la tiroides. Para evitar que el estrés arruine tu tratamiento y empeore tu salud, necesitas aprender a controlarlo y delegar tareas que no puedes asumir. Hacer un poco de ejercicio, recibir psicoterapia, practicar técnicas de meditación y respiración profunda, hacer tai chi o yoga, mejorar tus hábitos de sueño y practicar actividades recreativas, te ayudará a reducir el estrés. Error 5. Faltar a los controles médicos. Un error común es creer que por seguir un tratamiento médico ya estás bien y no necesitas ver más a tu médico. Pero esto no es así. La acción de la hormona sintética en el organismo es progresiva y se requiere de un continuo control para supervisar su efecto y ajustar dosis de ser necesario. Pero si faltas a tus citas de control, no lograrás que el tratamiento funcione correctamente, exponiéndote a una complicación y agravamiento de los síntomas. Además, el control periódico te permite aclarar dudas, consultar a tu médico sobre tu dieta u otros tratamientos que necesitas seguir, si presentas otras afecciones, etc. Es importante que para un buen control de tu condición no faltes a tus citas de control. ¿Qué alimentos comer si tienes hipotiroidismo? La alimentación es clave en el tratamiento de hipotiroidismo. Así como algunos alimentos pueden alterar la producción hormonal, otros pueden contribuir a su regulación y además favorecer otras funciones orgánicas. Entre los alimentos que debes incluir en tu dieta se encuentran verduras sin almidones como alcachofas, zanahorias, espárragos, pimientos, espinacas y champiñones, frutas, bayas y frutos rojos, melocotones, peras, uvas, cítricos, piña y plátanos, verduras con almidones como batatas, calabaza y guisantes, proteína animal, cortes magros de carnes rojas, aves de corral, pescados y huevos, grasas saludables como aceite de oliva extra virgen, aguacate y aceite de aguacate, aceite de coco y yogur graso, cereales sin gluten como arroz integral, avena, quinoa y pasta de arroz integral, semillas y frutos secos, semillas de calabaza, chía y lino, nueces, almendras, anacardos y nueces de macadamia, con moderación por el aporte de selenio, legumbres como frijoles y lentejas, garbanzos y judías, lácteos animales y vegetales como leche de vaca, de coco, de anacardo, de almendras, yogures y quesos. También puedes condimentar tus comidas con especias y hierbas para reducir la ingesta de sodio. Puedes agregar cúrcuma, hierbas finas, frescas o secas, azafrán, pimentón, entre otros. En bebidas, lo recomendable es consumir agua, té sin azúcar y café de forma moderada. Lo ideal es seguir un plan de alimentación adaptado a tus necesidades. Para ello, contar con la asesoría de un nutricionista es fundamental. Siete hábitos para controlarlo. Número 1. Mejorar el sueño. Una condición común en el hipotiroidismo es la fatiga, producto del mal manejo de la energía. Para combatir la fatiga es esencial practicar hábitos de sueños saludables, como dormir entre 7 a 8 horas cada noche y procurar que este sueño sea ininterrumpido. También es importante apoyarse con siestas a media tarde, que ayudan a ganar más energía y evitar el agotamiento. Las siestas deben ser de entre 20 a 30 minutos, ya que se busca mejorar la energía, mas no alcanzar un sueño profundo. Número 2. Protegerse del frío. Dado que la glándula tiroides es responsable del control de la temperatura corporal, es probable que el hipotiroidismo te impida regular la temperatura cuando hace frío o calor. Para protegerte del frío, se hace necesario entonces que uses más prendas de las habituales, es decir, vestirse con capas. Esto permite entrar en calor con mayor rapidez e ir retirando capas para regular la temperatura a medida que te calientas. También es importante que no dependas de los calefactores, es decir, úsalos, pero con moderación, ya que la misma sensibilidad puede hacerte sentir calor extremo, aunque no lo haya. Para lograrlo, lo ideal es usar abrigos y varias capas de ropa, incluso cuando estés en casa o lugares cerrados. Número 3. Prevenir la piel seca. La piel seca es habitual en el hipotiroidismo, lo que puede generar roturas y grietas incómodas. Para evitarlo, es necesario usar cremas humectantes ligeras varias veces al día. Esto permite conservar la hidratación natural de la piel, a la vez que evita que te sientas grasoso o pegajoso. Número 4. Alivia el estreñimiento. El estreñimiento es otro síntoma habitual del hipotiroidismo, que puede hacerte sentir muy mal. Para aliviarlo, es necesario aumentar la ingesta de fibra dietética y agua, ya que esto permite la formación de heces más blandas, pero de mayor peso, asegurando un mejor tránsito intestinal. Número 5. Controla tu peso. El sobrepeso y la obesidad son habituales en el hipotiroidismo, especialmente si no se sigue una dieta saludable. Lo malo es que a la vez que ganas peso, se afecta aún más la función tiroidea, lo que puede llevarte a un círculo difícil de romper. Para evitarlo, lo ideal es que aprendas a controlar tu peso, cuidando tu alimentación, haciendo ejercicios y mejorando tu sueño. Número 6. Combate la depresión. La depresión es un síntoma habitual en el hipotiroidismo que puede agravarse por situaciones de la vida. Si no aprendes a luchar contra la depresión, puedes verte envuelto en una crisis duradera. Para combatir la depresión, es esencial tener conciencia de que es una respuesta orgánica a tu problema tiroideo, por lo que debes estar atento a las señales y si enfrentas golpes emocionales, saber superarlos. Para ello, puedes apoyarte en la psicoterapia, la práctica de la meditación de atención plena, el control del estrés, el yoga y fortalecer tus emociones buenas. También es importante aumentar la autovaloración. Número 7. Respeta tu horario de medicación. Para lograr un control efectivo del hipotiroidismo, es esencial tomar las medicinas en la hora indicada, ni antes ni después, sino justo a tiempo. Esto permite que el equilibrio hormonal se mantenga y que la glándula tiroidea no se vea obligada a trabajar de más. Para lograrlo, puedes programar alarmas, usar pastilleros, incluso pedirle a familiares y amigos que te lo recuerden. Pero ten en cuenta que no importa lo ocupado que estés, a la hora de la medicación debes detenerlo todo y tomar tu medicina. El hipotiroidismo es una condición crónica no curable. Esto implica que el tratamiento es fundamental para su control y para lograr una mejor calidad de vida. Pero no solo consiste en tomar pastillas, también debes evitar errores comunes al momento de tomar tus medicinas, como tomarlas fuera de horarios o con el estómago lleno. Igualmente, es crucial que mejores tus hábitos de vida, siguiendo una dieta saludable, ejercitándote, evitando los excesos y estando atento a los cambios que puedas experimentar, para comunicarlo a tu doctor y mantener un mejor control. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale a me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. 5 Errores que un hipotiroideo no puede cometer. 7 Hábitos para controlarlo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.